Nos encontramos en el Consejo Deliberante cuando faltan escasos 10 minutos para las 13 horas. Estaba previsto que hoy, 12, 30 horas aproximadamente, se iba a reunir el Consejo Deliberante con un temario que incluía sólo un tema a tratar en esta sesión de labor, de esta sesión a la que fueron invitados cerca de mediodía los concejales aquí presentes, y el tema en cuestión tiene que ver con el cambio de nombre para la calle Roca. En base a actitudes que se han tomado en otras localidades en donde la calle Roca ya tiene otra denominación, aquí en el Bolsón se ha propuesto desde la unidad básica del Bolsón que el nombre de la calle Roca pase a ser Eva Perón. Esto va a ser tratado en esta sesión de labor para luego ingresar como parte del temario en el próximo miércoles donde habrá una sesión ordinaria de Consejo Deliberante y seguramente una sesión de labor que va a demorar escasos minutos porque el único tema a tratar es esta presentación y este proyecto que pretende aprobarse previo al 17 de octubre mismo.